Estás escuchando a DJ Edu You Know I'm Crazy For You No Matter What I Do The Only thing You Got Is You Even When You Hit My Boo You Know I'm Crazy For You Yeah Uh Huh La 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 Si, 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 si Hey Baby My Nose Is Getting Big ¡Suscríbete al canal! 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 I keep wearing the thongs coming along Invisibly set stones, some in a prong I can tell you ain't never had someone this long One night, have them humming my song like Girl, you ain't know I was coming in strong Now you know not becoming my thong Yo DJ Yes, it's so crazy right now Most incredibly, it's your girl It's your boy, girl You ready? See ya History in the making Part two So crazy right now I like this air so deep in your eyes I touch on you more and more every time When you leave, I'm begging you not to go Call your name two, three times I'm in the bones Such a funny thing for me to try to explain How I'm feeling that my pride is the one I blame Cause I know I don't understand Just stop you like you're doing more than the game Got me looking so crazy right now Your love Got me looking so crazy right now Got me looking so crazy right now Your touch Got me looking so crazy right now Got me hoping you're plaguing right now Your kiss Got me hoping you'll save me right now Looking so crazy in love Got me looking so crazy in love Got me hoping you'll save me right now Yo tu me dejaste caer Pero ella me levantó Y ahora más le toca la mujer Pero ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me buscaste Ahora es tarde, ella me rescató Y dio mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Romper con esa nena que me dice Llora, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú que serías ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase mola Además de ser linda Me cambiaste la vida Y la forma de pensar, sentirte Sin la cosa y la mala costumbre que tenía Eso es lo que me tiene contento Y no puedo cambiar lo que siento Eres la que me inspira La que mi alma indica Por eso es que te quiero, que te adoro Y cada momento el corazón me grita Que eres la dueña de mis sentimientos Y dejarte no lo haría de nuevo Te veo y me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer Que ama y te quiero Porque veo a la dueña de su vida Porque busco a la muñeca Por ser Nancy Tú sabes que soy yo, soy yo El que se desvela besándote Tú sabes que soy yo, soy yo Quien pierde la cordura besándote ¿Pues sabes que soy yo? El que se desvela besándote Tú sabes que soy yo, soy yo Quien pierde la cordura besándote Bailando así, tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo una fiela, y que quieres cancela Y yo voy a tocarte en toa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres que te enamora, y que tú bailas es una broma que provoca Te vienes besarte y tocarte en toa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres que te enamora, y que tú bailas es una broma que provoca En mi habitación, yo te di color, yo te di calor, me dice el amor Te llevé pa'l morte con pelebrón, músico de tol, con infla en mi bro Y le ando sonando en el front Ya se amaralla, se cree vivo pero tiene vallas Que nadie te calle, que yo soy el que te calla La cama mi amor, así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar más, te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar más, te va a encantar Amo limosina porque me fascina, como tú caminas, muy bonita combina Hasta sus sueñas son finas, su ropita de vitrina, bikini pa' la piscina Le compré una casa a la mía pa' que sea mi vecina Le pegué al TikTok, ahora se cree bailarina Le pasé yo mi blog, ahora se cree asesina Mi voz es el sonso y ella es tremenda mina Si fuera por mí le ropo la vagina Cuando yo la pierdo me da pita Esto me dice que la debita Que no me vaya que yo resista Me voto de la primera vista Cuando yo la pierdo me da pita Esto me dice que la debita Que no me vaya que yo resista Me voto de la primera vista Pégate, 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 pégate Y tú te pegues y yo me voy a pegar el mar Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegues y yo me voy a pegar el mar Te va a encantar Pa' que enloquece, que quiere saber Dónde estoy Baby estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora, ¿qué más, pues? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca, también ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar Y de lo pasado yo no me olvido Gracias por ver el video. 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 Let's go party. ¡Suscríbete! 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 Medicina, doctoreña aspirina, para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos, arriesgaste que me pala para médico Necesito que me deje un electroshock, de tu calor Suerte cariño, de lo que me toca, de lo que me deje Respira su boca boca, y que la camilla sea nuestra camisa Hay un hombre caído que a ti te necesita, hay un hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido Medicina Tiene la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas Una vez que estoy sufriendo es muy dura, la prueba Ven, bailalo, ay, ven, bailalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena, pasando domingo Ven, bailalo, ay, ven, bailalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena, pasando domingo Es que me voy loco Yo sigo vacilando Y contigo, Lorena, olvidando Y contigo, Lorena, rompe viendo Porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando Y contigo, Lorena, olvidando Y contigo, Lorena, rompe viendo Porque de mi mente yo me estoy sacando Y contigo, Lorena, rompe viendo Pongale vida a los abuelos muertos Que aquí mando yo Los niños me presentan Héctor Alfonio Mariano la besta Yo soy perro, búbrico, ajo y cierre Cogete, vete todo la foto con los menetes Relax, la careza no es de ti Esta noche no es de un carete Te quedaste sola Y ahora yo no voy a llenar cola Corrí un maratón, pero yo no he esa bola Tranquila, usted no tiene tiempo con la Pero los ratos fríos, cambiaste a China por botella Pero tranquilo, porque yo no soy de los que se la fue Pero por allá vengo con una más buena Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscato trombe Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscato trombe Otro que te vuelva loca, 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 vete Por mi presa